¿Bailas? Si tu respuesta es sí, esta es tu oportunidad para mostrar las habilidades y dones que ha puesto el Señor en ti para danzar. Si tienes entre 9 y 15 años y te apasiona el baile, ven y sé parte del gran casting abierto en la segunda edición del Talent Kids Show de Vida Kids. Martes 11 de junio, de 3 a 5 de la tarde, en Televida, el canal católico de la familia. Para más información, escríbenos a través de nuestras redes sociales VidaKidsRD41 o llama al 809-685-4100. No dejes pasar esta oportunidad única. Es tu momento de brillar. Te esperamos en la segunda edición del Talent Kids Show 2024.